¡Felicitaciones! Has terminado un sexto de todas las lecciones. Es un hito. Probablemente no sientes que entiendes nada del inglés todavía, pero yo te aseguro, ahí vas sobre este rumbo. Pronto estarás pudiendo leer trocitos de aquí y allá y vas a estar aprendiendo. Así que, siga adelante. Realmente el progreso es bastante. Así que, ¡Felicitaciones! Today we have lesson 11. And so this is the copulative verb, which is to be. Okay, so everybody learns to be. Am, are, is. Here we have the am, are, is. ¿Verdad? And the past tense was were. Today we're just going to look at this verb. Lo primero que quiero decir de este verbo es que en inglés no hay diferencia entre el ser, lo cual es un verbo que indica condiciones permanentes, y estar, lo cual indica casi siempre cosas temporales. Por ejemplo, si yo digo, soy feliz, estoy diciendo que eso es mi carácter, de siempre estar alegre y disfrutando la vida. Pero si digo, estoy feliz, entonces esa es una condición que cambia, ¿verdad? Cuando digo, soy pastor, eso puede cambiar, pero es más o menos permanente, ¿verdad? Si digo, estoy cansado, entonces se sabe que eso va a terminar otro día, ¿verdad? La única excepción de estar siendo temporales con los lugares, ¿verdad? La iglesia está en la sexta avenida, todos quedan 34, son uno de Guatemala, ¿verdad? Eso es permanente, no se traslada de ahí. Así que esas indicaciones de ser permanente y estar temporal son un más o menos, no están al 100%. Ahora bien, en inglés no tenemos diferencia entre ser permanente y estar temporal. Un solo verbo nos traduce ambos y es el to be, am, are, is, y aquí el tiempo pasado. Lo que tengo aquí es un recuadro que tiene todas las conjugaciones, ¿verdad? Eso es un verbo sumamente irregular, ¿verdad? Así que tenemos is, y is parece su traducción es en español, pero también is se traduce está. He is, él está, ¿verdad? Entonces, bien, sabemos que el tiempo pasado, uno de los indicadores del tiempo pasado es el cambio vocálico. Así que tenemos are y were, así que hubo un cambio de vocal, solo que también a todas las formas se le agrega una doble B que está fuera de ser y eso, pero tenemos cambio vocal. Are se usa para you, para we y para they, ¿verdad? Bien, el is que tiene la s, tercera persona singular, tiene la s, es para el tercera persona singular, he, ¿verdad? También tiene un cambio vocálico que es was, el i, va, a, uh, la manada panza, ¿verdad? Was, ahora bien, el am es una irregularidad, I am, yo soy, yo estoy, así que el tiempo pasado no se derive de am, sino que es aquí was y se pasa aquí arriba was, ¿verdad? Bien, sabemos que el tiempo futuro es anteponer will al verbo, el verbo infinitivo es to be, entonces a la forma be vamos a agregar will. Todas las formas son iguales, no hay una s en tercera persona singular porque la s solo aparece en el tiempo presente, ¿verdad? Entonces aquí el futuro no tiene el s. Tiempo perfecto, sabemos, acabamos de aprender que have o has más el participio. Bien, dije que el participio tiene en si el tiempo pasado es cambio vocálico y eso es lo que está ocurriendo aquí. Vimos que este verbo indica tiempo pasado por cambio vocálico, así que según nuestro cuadro en la otra lección esperamos un participio a, n y eso es lo que tenemos. Ben se dice have been, has been, good. El plus con perfecto muy sencillamente con had en vez de have or has y ahí está, had been, yo había sido o yo había estado. Muy bien, aquí tenemos el gerundio, debemos ver be in, be in, be in y el participio ya lo vimos y el infinitivo sabemos que se antepone to y ahí está be, ¿verdad? Entonces bien, esas son oraciones que se traducen a ser y esas son oraciones con el mismo verbo am y am por ejemplo que se van a traducir estar por ser condiciones temporales. Ok, yo los voy a leer. I am a student. I am a student. I am sick. I am sick. Number two, tiempo pasado. I was a child. I was a child. I was happy. I will be. I will be a grandfather. I will be a grandfather. I will be there. I will be there. I have been a teacher for eight years. I have been a teacher for eight years. I have been sick for three days. I have been sick for three days. Number five, I had been a journalist for seven years. I had been a journalist for seven years. I had been missing for three hours. I had been missing for three hours. Ok, I les dejo a ustedes la traducción. Yo creo que con el vocabulario pueden ustedes ver y traducir eso, ¿verdad? Al sitio http dos puntos diagonal, diagonal, colegio cristiano guatemala.com Vas a encontrar las lecciones que puedes imprimir y puedes llenar esas traducciones, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces aquí es un ejercicio que le estoy dando. Le estoy diciendo cambia la oración al tiempo indicado. Así que a este verbo, are, que están presentes, te estoy pidiendo que lo pongas en el pretérito o en el pasado, ¿verdad? Entonces vas aquí a tu recuadro, encuentres el you are y vas a sustituir. En la misma oración en inglés vas a poner were en vez de are, ¿verdad? Así es lo que se hace, ¿verdad? Entonces los voy a leer. You are a good friend. You are a good friend. He is very friendly. He is very friendly. Rita is studious. En español diríamos Rita, ¿verdad? But in English we don't have the R, so we're going to say Rita. ¿Cuál es la regla de T, verdad? Aquí tengo una T. Se oye una T. Rita. Rita is studious. We are good students. We are good students. They are very sick. They are very sick. Okay, good. So we have a song. So I'm going to sing this for you and hope you can enjoy it. And then you can translate on the lines here. So it says, and now for some fun. Translate the following song. Okay. I'm going to read it and then I'm going to sing it. I don't want to, I don't want to be a goat. ¿Se acuerda que dije que want to se va contrario a wanna? I don't want to be a goat. Nope. Because a goat has no hope. I don't want to be a Pharisee. Because their thing is a heresy. I don't want to be a Sadducee. Because they're so very sad, you see. I just want to be a sheep. Bah. Sheep the good Lord will keep. Bah. Okay, here goes the song. I hope you like it. It's a child's song. I don't want to be a goat. Nope. I don't want to be a goat. Nope. I don't want to be a goat. Nope. Because a goat has no hope. Nope. I don't want to be a Pharisee. I don't want to be a Pharisee. I don't want to be a Pharisee. Because their thing is a heresy. I don't want to be a Sadducee. I don't want to be a Sadducee. I don't want to be a Sadducee. Because they're so very sad, you see. I just want to be a sheep. Bah. I just want to be a sheep. I just want to be a sheep. Bah. Sheep the good Lord will keep. Bah. Okay. Well, I imagine that you'll have a fun time translating that. So, good luck to you. And if you have any questions, you can add them on the comments. But time is slipping by for this lesson. So, I'm going to go into the vocabulary. Vocabulary 11. 14 words total to date, 128 words. Child. Child. Friend. Friend. Friendly. Friendly. Grandfather. Grandfather. Happy. Happy. Hope. And if it's a verb. Hoped. Hoped. Good. Hour. Hour. And the hominem is hour. Okay. So, H muda en inglés. Muy rara. Okay. Missing. Sick. Sick. Se designe de sick. Sick es buscar. Un buscar muy formal. Students. Student. Studious. Studious. Teacher. Teacher. Week. Week. Homonym with week. And year. Year. Alright. Well, I hope you have fun with that translation. Good luck.